Hola a todos desde Italia. Hoy nos vamos a preparar un plato de la zona de Roma, las acachofas a la romana. Los ingredientes son 6 acachofas Perejil picado Aceite de oliva Sal Un diente de ajo Caldo vegetal Pimiento Cortamos el tallo de las acachofas y quitamos las hojas más duras. Cortamos la punta de las acachofas para dejar la parte más suave. Ponemos las acachofas en un cuenco con agua y limón para que no se hagan marrones. Ponemos en un cuenco perejil picado, sal, aceite de oliva, un diente de ajo cortado en trocitos y mezclamos. Ponemos el compuesto sobre las acachofas y las abrimos para que el compuesto penetre entre las hojas. Ponemos las acachofas y las abrimos para que el compuesto penetre entre las hojas. Ponemos las acachofas y las abrimos para que el compuesto penetre entre las hojas. Ponemos las acachofas cabeza abajo. Si queremos podemos poner los tallos en los espacios vacíos. Ponemos pimiento. Ponemos caldo vegetal hasta que cubre un poquito las acachofas. Dejamos a cocer por 30 minutos. Este es el resultado. Espero que la receta os haya gustado. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!